El rey Herodes construyó el sensacional segundo templo de Jerusalén y en el siglo XIII los mamelucos construyeron un barrio elevado en donde hoy habitan los musulmanes. Por debajo del barrio hay túneles, los túneles eran un callejón sin salida. De seguir el turista podía llegar a la piscina de Estratorion. El Waccaf anunció que no permitiría una salida del túnel al barrio musulmán tan cerca del monte del templo. Temiendo disturbios Israel acordó aprobar la construcción de una mezquita ilegal. Este acuerdo tácito no fue coordinado con la autoridad palestina. El nuevo primer ministro anunció sorprendentemente la apertura del túnel. En este incidente 17 soldados de las fuerzas de defensa de Israel y alrededor de 100 palestinos murieron y otros resultaron heridos.